Bueno, nos ocupamos de algunos temas importantes, hablaremos sobre la campaña de vacunación. La ministra de Salud, Carla Bisotti, dijo que hasta fin de año van a llegar 20 millones de vacunas Pfizer para poder avanzar con la vacunación a los adolescentes. En relación a las compras de vacunas, tenemos la confirmación de, como habíamos anunciado, en relación a la firma de un acuerdo vinculante, un preacuerdo vinculante con Pfizer, hemos podido avanzar con el contrato definitivo por 580.000 dosis durante septiembre y el resto de los 20 millones, que son 19.500.000 dosis para el cuarto trimestre, o sea, desde octubre, noviembre y diciembre, con la modalidad de llegada de anuncio semanal en función de la disponibilidad de las dosis y de la disponibilidad de los vuelos. En este momento tenemos cero aglomerados urbanos en situación de alarma. Las dosis de Pfizer van a estar destinadas principalmente a adolescentes entre 12 y 17 años con, digamos, en forma universal, hasta ahora se está vacunando con la vacuna moderna, adolescentes priorizados. Bien, y en el día de ayer tuvimos un día histórico en la provincia de Tucumán en lo que eran los actos y las presentaciones de campaña por la visita de los ministros nacionales y por todo el rumrum que se había generado el día anterior, que se generó durante ese día y la cobertura inclusive que tuvimos en este mismo programa en el ingenio de la Florida primero y después en lo que fue los preparativos dentro del hipódromo. Ahora, ¿uno de los principales protagonistas fuiste vos? No, me tocó cubrir porque me utilizaron para trabajar todo el día. Pero es lo menos que podías hacer, Ramiro. Sí, la verdad es que fue, primero, la llegada de los ministros y lo que ya se sabía de antemano pero no lo podíamos decir, era el video, los videos de Sergio Massa y el de Máximo Kirchner que se iba a hacer en el acto. De hecho, el gobernador cuando habló, cuando salió ayer con nosotros, ayer al mediodía, dijo cuando le preguntamos cómo estaba listo para el acto, cómo estaba todo listo, digo, bueno, bueno, ya van a ver, qué sé yo, que había algo, no se podía decir, de que había dos videos ya listos, pregrabados, de Sergio Massa y de Máximo Kirchner esperando para reproducirse en el momento del acto, ¿no? Cuando finalmente se transmitió a través de acá, de Canal 10, lo que pasó durante el acto. Fue un acto con la cantidad de gente, muchos dirigentes, todos los dirigentes de la provincia acompañaron en el hipódromo, el hipódromo es muy grande, entonces tiene mucha capacidad de dispersión de la gente para respetar los protocolos. Se pudieron cuidar, sí. Vamos a ir escuchando cada uno de los discursos en el día de ayer, arrancamos por el ministro del Interior, Guado de Pedro, y el gobernador de la provincia, Juan Manzur. Primero, la tragedia de Macri, después la tragedia de la pandemia, y el peronismo se hace cargo de todas las tragedias en la Argentina. Sí, nosotros nos hacemos cargo. Y ahora vuelve Macri a decirnos cómo tenemos que gobernar cuando él le prometió a los tucumanos y a las tucumanas un plan de obras que jamás cumplió y dejaron el país con más del 50% de pobres. Porque hoy los tucumanos y las tucumanas, todos los argentinos, tenemos una deuda de más de 100.000 millones de dólares. Esos que hablan de corrupción son responsables del gobierno más corrupto de la historia. Fuerte. Y además, lo que decíamos en el corte anterior, era sobre el apoyo, no solamente de Sergio Massa, porque además estamos hablando de los tres frentes dentro del mismo frente. Exacto, sí. Sergio Massa con el Frente Renovador, el kirchnerismo puro a través de Máximo Kirchner, y por supuesto el presidente Alberto Fernández con los ministros que vinieron. Entonces, sobre eso, si les parece, vemos los mensajes que enviaron Sergio Massa, como presidente de la Cámara de Diputados, y también Máximo Kirchner, presidente del... Desde acá, desde Buenos Aires, a vos, a cada tucumano y tucumana, a Pablo Yedlin y a todo el equipo, les estamos tendiendo la mano para construir esa Argentina. Buenas tardes, Tucumán. Buenas tardes, compañeros Juan Manzur. Buenas tardes a todos los dirigentes, a todas las dirigentes de la provincia. Es realmente una gran alegría estar aquí, estar en una provincia a la que queremos tanto, con el compañero Juan, con quien hemos venido trabajando de una forma mancomunada, seria, buscando poner a Tucumán de pie, al mismo tiempo que buscamos poner a la Argentina de pie. Y qué Argentina estamos construyendo, y el valor del proyecto político y económico que estamos llevando adelante para cuidar a nuestro país, para construir una Argentina con más futuro, con más oportunidades, con más esperanza. Hoy la economía argentina está viviendo un proceso sólido de recuperación económica. Y que no a todos les llegan los beneficios de la recuperación, y por eso desde el Gobierno Nacional usamos cada instrumento posible para proteger a cada argentina y argentino, a cada tucumana y tucumano, en un momento tan especial. Con el compañero Juan hemos hablado de estos temas previos a asumir el Gobierno, y luego cuando estábamos llevando a cabo el proceso de reestructuración, con el compañero Guado, realizando un trabajo notable desde el Ministerio del Interior, buscando articular condiciones para una Argentina que se desarrolle federalmente. Y uno de los grandes desafíos que enfrentábamos en la gestión era justamente el de resolver el problema del endeudamiento en dólares que había dejado juntos por el cambio. ¿Y qué hicimos nosotros? ¿Endeudarnos en dólares? No. Por el contrario, lo que hicimos fue ir a dar las batallas que teníamos que dar al mundo, con firmeza, convicción y defensa de nuestra soberanía, y logramos reestructurar la deuda externa en dólares con los acreedores privados. Bueno, y mientras por un lado avanzan los actos proselitistas, la gestión no se detiene, porque con la Nación se continúan los trabajos para poder concretar la realización de cinco terminales de ómnibus aquí en la provincia, y también los trabajos que se habían previsto para el Aeropuerto Internacional Benjamín Matienzo. Precisamente la Ministra de Gobierno y Justicia, Carolina Vargas Aignace, junto al secretario de la Unidad Belgrano Norte Grande, Sisto Terán, con quienes ayer estuvimos en contacto, también en Buenos Aires mantuvieron una reunión con el Ministro de Transporte de la Nación, Alexis Guerrera, para concretar los proyectos de esta obra. Ahora, dice la Ministra que efectivamente ya se está avanzando en cuanto a la oportunidad de contar con la financiación necesaria de tal forma que se pueda dar inicio con las obras lo antes posible. Estamos hablando de cinco terminales de ómnibus que se van a realizar aquí en la provincia, para municipios, para comunas, ya lo habíamos anticipado, y también las obras de mejoramiento en el aeropuerto. Así es que... Sí, no, y además esto está marcando... Me quedé impactada con las imágenes, con el proyecto. Un gran apoyo, por supuesto, que está recibiendo por parte de la Nación la provincia, no solo en lo electoral, sino también en la gestión. Es importantísimo lo que está sucediendo. Además está claro con lo que dijo ayer el Ministro Guzmán, no solamente cuando estábamos en la Florida, con el Ministro de Economía, como dijo el Gobernador, el Ministro Político, que era Guadalupe Pedro, y el Ministro de Economía, que maneja las finanzas. Un poco ahí, en broma y en chanza, le dijo en el acto, pide la plata, Ministro, pide la plata, le dijo Mansura a Guzmán. Pero bueno, es eso, en este proceso, que independientemente de la deuda contraída, por eso era importante recalcar lo que se tomó de deuda durante el macrismo, es imposible crecer al tiempo que se esperaba, más la pandemia. Por eso siempre se habla de la doble pandemia. Y que dentro de este esquema, Tucumán tenga esta preponderancia, no es casual, tiene que ver también con el apoyo que tiene el Gobierno Sur. Claro, como lo dijo también el Ministro ayer, la intención es que Tucumán efectivamente se convierta en el foco de referencia del norte, y es lo que está sucediendo. Así es, así es.